Así es, en efecto, un simulacro de un temblor de magnitud 7.4 grados con epicentro en el cantón de Golfito. Fue lo que se realizó esta mañana en todo el territorio nacional. Nosotros nos desplazamos acá hasta la estación de bomberos ubicada en Villaligia, en Pérez Celedón, donde se reúne constantemente el Comité Municipal de Emergencias y el Comité Regional de Emergencias. Así se activaron. Precisamente la Comisión Nacional de Emergencias escogió la región Brunca y sus cantones con el objetivo de hacer ese simulacro de terremoto con el objetivo de conocer cuál sería el accionar de las diferentes instituciones. Acá propiamente en la estación de bomberos se activó, en primer lugar, cómo reaccionarían ellos ante una eventualidad de este tipo y también la participación con el Comité Regional. Hay dos protocolos que se están manejando. Uno es el protocolo del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a nivel nacional. En caso de movimiento símico, todas las estaciones de bomberos tienen que sacar su personal, las unidades extintoras, en caso de un colapso estructural para que ninguna unidad extintora quede atrapada. Y su personal también debe evacuar a los puntos, las zonas seguras que ya están registradas previamente en los planes de emergencia de cada una de las instituciones, ¿verdad? Ese es uno. Y el otro protocolo que se maneja es el del Comité Regional de Emergencias. Es decir, aquí en la estación de bomberos de Pérez de León manejamos todo lo relacionado a la zona brunca, a la zona pacífico o sur, ¿verdad? Por lo que se espera en el terremoto. Y aquí se toman todas las decisiones involucradas, todas las instituciones, ya sea del PANI, de Acupto de Catarillado, Ministerio de Salud, Obras Públicas y Transportes, Tránsito, Cruz Roja, Fuerza Pública. Estamos involucrados aquí en la estación de bomberos de Pérez de León. Se toman las decisiones a nivel regional, a nivel cantonal, para satisfacer todas las necesidades y emergencias que vayan ocurriendo con el paso del movimiento címico que se espera para la zona. Los encargados de la Comisión Nacional de Emergencias, en este caso específico, la oficial de enlace fue la que coordinó todos los detalles sobre este simulacro. En ese momento, nosotros lo que hicimos fue participar directamente en el simulacro de la institución que nos está atendiendo, que es bomberos. Después de eso, nosotros tenemos como comité regional que empezar a atender todas las situaciones que están sucediendo para el ejercicio específico de lo que es el simulacro. Tenemos la activación de los comités de OSA y Golfito. Entonces, tenemos que empezar a tener la información de qué es lo que está sucediendo, qué necesidades y cómo hacemos la gestión de la articulación para poder definir qué tipo de recursos y en qué momento tenemos que hacer las atenciones y poder también informar al COE Nacional sobre las situaciones que están sucediendo para la toma de decisiones. Creo que es parte de lo que se quiere con el ejercicio de los simulacros que las personas empecemos a interiorizar, que en cualquier momento nos puede ocurrir y de la importancia de estar preparados y preparadas y más que todo ahora nosotros como comités de emergencia, en los diferentes niveles, tener esa articulación y saber específicamente en qué momento es que tenemos que atender los llamados y con qué recursos contamos. En este caso, se escoge Golfito como el epicentro. Me imagino que a la hora que se hace esta activación acá, es un corre y corre, si estuviéramos hablando de un hecho real, por el tema de la magnitud. Sí, exactamente. Son cosas que, como dice usted, en los simulacros tenemos más tiempo como para pensar, replantear y esa es la importancia de generar simulacros. En el momento de un evento real, tenemos que estar como a la espera de la información, verificación de las afectaciones, si tenemos todos los temas de comunicaciones, el tema de las vías, o sea, son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta y por eso se generan los ejercicios de simulacro para prever y saber cómo podemos intervenir. Y como lo mencionaban, en el Comité Regional de Emergencias, la participación de los centros educativos es muy importante en este tipo de simulacro. Nos encontramos en el Liceo Unesco, donde también se accionaron los diferentes protocolos. Estas son imágenes que nos compartieron propiamente de cómo estuvo el simulacro acá en este centro educativo de secundaria, la labor importante. Conversamos con un estudiante y también con un docente sobre el simulacro y aquí sus impresiones. Se evalúan, se toma la oportunidad para evaluar un montón de condiciones de infraestructura, condiciones físicas, condiciones que, dado una emergencia, pues afectaría un poco lo que es la evacuación de las personas. Las instituciones educativas, pues sí tienen la particularidad de que aglomeran una cantidad importante de personas, entre ellos estudiantes, personal, personas que asisten, que visitan, padres de familia, y realmente elaborar un plan de emergencias o un plan de evacuación que responda a las necesidades es una gran necesidad que tienen los centros educativos. ¿Y cómo estuvo el Unesco? Estuvimos bastante bien. Siempre, en el momento de ejecutar cualquier simulacro, pues surgen un montón de preguntas, surgen un montón, se visualizan un montón de aspectos que se deben mejorar y en los que se deben trabajar. Entonces, ese es el proceso de trabajo que viene ahora de aquí en adelante, ¿verdad? Evaluar las condiciones que se dieron para ver entonces cuáles son los aspectos de que se deben abordar y que se deben mejorar en la institución. Gracias a la ayuda de los profesores, hemos, a los estudiantes, sabido qué tenemos que hacer, ir a las zonas verdes y evacuar de las aulas de una forma correcta. Bueno, eso es un simulacro, pero podría darse. Tal vez los jóvenes, como ustedes, muchas veces pueden tomar esto como un vacilón, pero eso se podría presentar, ya en serio. ¿Cómo fue la reacción? ¿La comunidad estudiantil se involucró? Cuéntenos un poco. Bueno, pues realmente muchas personas se lo toman como a broma, por obviamente ser un simulacro, pero la verdad es que hay que tomarnos con mucha seriedad, porque estamos en Costa Rica, un país altamente sísmico, y sabemos que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, sí, lo mejor sería que todos nos lo tuvimos con seriedad y obviamente en cualquier momento que esperemos que no pase, pero si sucede, hay que hacerlo de la mejor forma. ¿Salieron rápidamente? Bueno, se puede decir que sí, obviamente ordenados, pero sí, sí salimos un poco rápido. De esta manera fue como se llevó a cabo este simulacro nacional propiamente acá en la estación de bomberos ubicada en Villa Ligia, con la participación de funcionarios de diferentes. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.